Bueno chavales, acabamos de salir de aquí dentro Acabamos de jugar Black Ops 2 Como veis aquí es donde se dejan jugar dentro Aquí es donde tenemos todo lo que es Black Ops 2 de Activision Y, como he dicho, acabamos de jugar Black Ops 2 Nos han enseñado modo campaña, nos han enseñado también Algo de un nuevo modo de juego que va a salir para el jugador individual Lo que tenemos, el modo campaña, hemos visto la primera misión, simplemente como la demo El tío que jugaba un rato malo, no cambiaba de armas Pero bueno, hemos visto algunas armas, estilo la Tipe 95 Que es automática en el modo campaña, ya sabéis que muchos juegos lo cambian Pero bueno, juego individual, Tipe 95, automática También tenemos el SMAO, he visto también También estaba un arma estilo la ACR y la CM, no sé qué, así mezcladas del MOE WhatsApp 3 Teníamos que salvar a la Presidenta ahí en la primera misión Bueno, la que viste es ya el gameplay que subí en el canal El tío lo pudo poner público aquí en el E3 para la presentación Y como veis es flipante, es enorme También he visto armas estilo la Vector en el suelo, es que el tío no las recogía Simplemente iba por ahí enseñando lo que es el panorama para hacerlo bonito Estaba la Vector La Tipe, como he dicho, es feísima, o sea, es muy fea en esto La Tipe también estaba automática El SMAO, así armas que ya estaban en el Warfare 3, he visto esas Y una ametralladora ligera que también está Creo que es la M28 o algo así, no sé, algo así raro Bueno, y eso es lo que hemos visto más o menos del modo jugador individual También nos han enseñado un modo que se llama Strikeforce En el cual es también de jugador individual, pero lo que tienes es que O sea, estilo si jugaras contra bots La verdad es que es una pasada, hemos visto al tío jugándolo Y es una pasada, el tío lo que hacía era El modo de juego en sí consiste, pues te dan unos objetivos Tú tienes que, por ejemplo te dicen destruye El que hemos visto nosotros, destruye, o sea, inhabilita Tres antenas de comunicaciones Entonces, cada antena que vas destruye, o sea, inhabilitando Te van dando unidades nuevas en las que puedes controlar Cada antena que vas deshabilitando también, pues vas avanzando Y cuando ya inhabilita las tres, te dan un Predator que destruyes un barco Bueno, lo que va a venir siendo, el objetivo en sí era destruir el barco Pero bueno, te dicen que vas haciendo cosas, destruye las antenas, inhabilitalas Luego destruye el barco, pim pam Y lo bueno de todo, es un modo individual Lo que pasa es que juegas con bots en tu equipo Luego también vas destruyendo y va habiendo gente que te vas a matar, obviamente Y todo, pero lo mejor de todo es que tú puedes elegir la unidad que quieres utilizar Tienes estilo, pues, un UAV siempre activo arriba en el cielo Que puedes ir marcando las unidades que quieres utilizar Cada antena que inhabilitas te van dando unidades nuevas Como he dicho, es lo único que les ha enseñado A lo mejor puedes hacer otros objetivos en el mismo, o sea, en Strikeforce En la misma movida Y además de eso, por ejemplo, si cuando tú matas a alguien O sea, cuando tú inhabilitas una antena te dan 4 rotors Puedes irte al UAV y coger el 4 rotor y utilizarlo tú Luego puedes cambiar de soldado cuando quieras Puedes decirles dónde se tienen que... O sea, dónde tienen que ir, dónde tienen que moverse, a quién tienen que atacar La verdad, una pasada Me ha gustado muchísimo ese modo de juego Y nada, simplemente queríamos contaroslo Ya que Willy también habrá subido un vídeo así Pero bueno, queríamos contaroslo Que sepáis todo lo que está yendo por aquí Nada de multijugador, nada de zombies No han querido decir nada Simplemente han dicho que será igual de bueno que en los otros Call of Duty o mejor ¿Cómo van a decir que va a ser peor? Es imposible Es imposible, pero no lo dirían Pero bueno, nada, modo de juego nuevo Para el jugador individual, yo creo que será estilo bots Pero bueno, creo que a la gente le molará, ¿no? Ya que a los bots tenías que estar conectado al online Sin nada, chavales, esto es información del Black Ops 2 desde el E3 Se voy diciendo todo de lo que me entere Sin nada, me gusta, favoritos al vídeo ayudan muchísimo Y hasta luego